Música Bienvenidos a Café Budapest, al Instituto Juan de Mariana. Antonín Vídez Jiménez, ¿cuánto hemos tardado en juntarnos para hacer esta conversación? De hecho, más de 60 semanas, si no me equivoco, porque empezamos antes de verano, ¿no? Hablar, yo te conocí en el homenaje a Antonio Escotado, ahí te ofrecí, ¿no? Me pareció muy interesante tu charla, todo lo que explicaste, y te ofrecí a venir a participar conmigo en esta conversación. Bienvenido. Pues bien hallado, aquí al Instituto Juan de Mariana, contigo, Pablo, para hacer esta entrevista, que yo espero que seguramente será muy interesante para las personas que nos vayan a escuchar y seguro que para nosotros también haremos un ejercicio de autodicernimiento a este propósito. De hecho, esta es la idea un poco del Café Budapest, ¿no? Disfrutar nosotros de una conversación y que otra gente pueda disfrutar con nosotros siendo testigos de la misma. Cuando estuvimos hablando todos estos meses por WhatsApp, ¿no? Conociéndonos también un poco, descubrimos que los dos habíamos vivido en el sudeste asiático, como hizo el maestro Antonio Escotado en su día, en países vecinos, similares por el budismo teravada. Tú hace unos años ya no estás viviendo ahí. De hecho, vienes de Sevilla, te vas ahora a Colombia, a otra zona tropical. Yo vengo de estar estas navidades por allí también. Bien, ¿qué es lo que llegaste a hacer ahí? Y de forma un poco también de presentación para la gente que no te tenga en el radar, ¿qué es lo que trabajaste allí? Bueno, yo básicamente acabé mi doctorado en estudios del desarrollo y entendí que tenía que irme allí, donde el desarrollo no acontece para entender por qué no lo hace. Es mucho más fácil hacerlo allí que en los lugares donde sí acontece, porque uno no es capaz de discriminar cuáles son las variables que realmente demarcan o no el éxito. Me fui a Camboya, que es el reino del microcrédito. Yo estudié una tesis de microfinanzas y estuve allí durante dos años viviendo en Phnom Penh. Y allí conocí muchos vericuetos. Allí, algunos tienen un chiste y dicen, allí Antonín se hizo liberal y de derecha. Porque en realidad es un chiste, pero no tan chiste. Es decir, allí en realidad vi la realidad tal cual era. Y me di cuenta de cuántos colchones, cuántos adormecimientos tenemos en nuestra vida cotidiana aquí en el mundo civilizado. El bienestar sí es verdad que nos abre un mundo de progreso, pero también nos tapa ciertos agujeros de la realidad que allí se ven de una manera muy penetrante. Estuve allí un par de años y siempre me he estado moviendo por países en desarrollo. Siempre. Además de Camboya. En la frontera norte mexicana, Nuevo Laredo, pasé del mundo de la pobreza al mundo de la desigualdad. Yo quise estudiar realmente, para que no me mintiera, el socialismo, este consolador que busca mentir y poner consolaciones donde tienes que poner en realidad inteligencia. Me fui a estudiar la pobreza a un país pobre. La desigualdad a uno de los países y de las zonas más desiguales del planeta, frontera norte mexicana. Y ahora, pues entre desigualdad y pobreza, estudio un país en vía de desarrollo, como es el caso de Colombia. ¿Que no es la frontera más desigual del mundo? Creo que la primera es España-Marrocos. Es posible. No, la segunda es la estadounidense mexicana. Sí, es una de las más. Y luego también, pues evidentemente tiene ese cariño de que nos separa un río. Un río que es tan desigual que tiene dos nombres distintos. Los americanos le llaman de una manera río grande y los mexicanos río bravo. Porque tienen dos formas de relacionarse con el río diferente. Uno como muralla y el otro como esperanza, acceso a un mundo mejor. Vamos a empezar entonces, si quieres, un poco de la experiencia que comparto contigo del sudeste asiático. Esa zona tan interesante a nivel histórico, cultural y económico y del desarrollo. Que es un poco lo que fuiste tú a ver de primera mano allí. ¿Qué es lo primero que notaste? Las primeras cosas que te llamaron la atención en tu vida, en el día a día allí, al intentar investigar un poco qué es lo que estaba sucediendo, a qué se debió ese crecimiento de los 90. Es cierto que no en todos los países, en algunos más que otros. ¿Qué es lo que te llamó la atención al principio? Me di cuenta que muchas de las cosas que yo daba como naturales, por ejemplo, que un coche se pare, se da el paso, pues no eran tan naturales. Me di cuenta que en realidad muchas de las cosas que yo daba como constitutiva del ser humano no lo eran, eran culturales. Me di cuenta que en realidad un país rico por el grado de amor, por el grado de amor que se establece entre las personas. Entendiendo por amor el grado de confianza, el grado de cercanía, el grado en el cual mis intereses y tus intereses se pueden armonizar, porque van dirigidos hacia un mismo punto que es el del progreso y el del desarrollo. Me di cuenta que eso es natural aquí, hoy día, pero que no es natural en un país como Camboya, por ejemplo. Me di cuenta, por ejemplo, que es una gran mentira eso de que las multinacionales explotan a los países en desarrollo, porque me fui a ver multinacionales del textil, españolas algunas de ellas, in situ, y los niveles de bienestar y los índices de esperanza de vida de las personas que trabajan en ese tipo de trabajo es infinitamente mayor que los que trabajan en otro tipo. Me di cuenta de otra cosa increíble. Me di cuenta de lo importante que es la propiedad. Y me di cuenta que la propiedad no tiene que ver con el hecho de yo defender mi propiedad, sino con el hecho de que la sociedad me la respete. Es decir, lo interesante de la propiedad es que yo podría invadir tu espacio, pero no lo invado. Y ese pero no lo invado exige ya de la sociedad un nivel de conciencia moral tan elevado que no está dado allí. Por ejemplo, allí no hay derechos de propiedad, allí hay derechos de apropiación. El fuerte se lo lleva, punto, chao. Y allí fue donde yo me di cuenta que la propiedad tiene que ver con la libertad. Hasta entonces sí, es ese mantra que uno tiene que estudiar, que es de propiedad y libertad. Pero le falta el encaje. Allí me di cuenta que libertad tiene que ver con propiedad. Porque solo donde hay propiedad hay respeto al otro. Y solo en el respeto ajeno mi libertad puede cundir, puede fecundar, puede crecer. Bueno, si quieres un ejemplo, yo conozco que en estos países, no sabría decir si en todos, pero sé que en Myanmar, en Tailandia, que es más desarrollado que estos dos, que Camboya y Myanmar, y en Vietnam, desde luego, que la propiedad es colectiva. También es Singapur, ojo. La propiedad es colectiva, es del Estado, y lo que se compra es un condo con unos derechos en 100 años o algo así. Tienes 100 años o en Myanmar son 102, porque les gustan los números extraños, ¿no? Por temas astrológicos y cosas raras suyas. O sea, tienes derecho sobre esa propiedad que es del Estado y siempre lo será por 102 años. De arrendar, de construir, de lo que sea. No, allí no se llega a eso. De hecho, allí no hay un concepto del Estado. Allí no existe el Estado tampoco. Allí lo que existen son unos personajes que controlan y que tienen una influencia sobre recursos privados que ejercen una fuerza terrible sobre los recursos privados minoritarios de personas más pobres. Punto. Allí no se pagan impuestos. Allí simplemente hay un sistema de apropiación. Llega el presidente, que lleva 35 años en el gobierno, y dice todos los extranjeros que lleven aquí más de 5 meses tienen que pagar 100 dólares al mes. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? No, no, porque hay que pagarlos. ¿Pero para qué? Hay que pagarlos. Punto. Se acabó. Arbitrario, completamente. De manera arbitraria, ¿no? Entonces, claro, pues, esto es una manera… Luego también entendí otra cosa. Es que cuántas cosas se entienden en los países de desarrollo. Entendí el cinismo que hay detrás de las ONG. Entendí que la gran mayoría de personas que trabajan en las ONG extranjeros, españoles, franceses, italianos, holandeses, se van a trabajar allí porque tienen un problema muy grande, muy grande con su propia vida y no saben cómo resolverlo. Van buscando a Dios y se acaban encontrando a un pobre camboyano. Y lo sé porque viví aquello. No solo estudié la cooperación internacional, la tesis doctoral, luego me fui a verla, vi las contradicciones de vivir en los lugares más ricos de esas ciudades y luego esa relación que tienen con el pobre tan clasista, tan alejada, tan sometida a la ideología de lo políticamente correcto. Me di cuenta que la ayuda que no ayuda no es ayuda, que todo era una manera para ellos desembarazarse de esa idea que tienen de sentirse mal por progresar, por ser ricos, por vivir en un país civilizado. Como no entienden muy bien cuáles son las razones por las cuales su país es rico y por la cual durante muchos años a lo largo de su historia esos países han luchado por alcanzar la libertad, ven que han ganado una libertad de la noche a la mañana en un país que han nacido y que no lo esperaban y se sienten que no lo merecen. Y como no lo merecen se fustigan, pero claro, no se fustigan mucho, se van al otro lado del mundo a fustigar a los otros. Tengo varios amigos que encajarían en esto. Tengo otro amigo que cuando vea esto se va a reír porque hemos comentado esto mil veces. Tenemos algunos amigos que trabajan en la ONU allí, en el terreno, pero es cierto y si ven este poca no podrán negar que viven en la mejor zona de Yangon. Y no solo nos lo niegan, sino que en los bares cuando luego íbamos a tomarnos copas ellos mismos se consolaban y se desconsolaban contándonos las realidades que había detrás de eso. El problema del desarrollo no se soluciona con un yigeroki, no se soluciona con un programa de acción colectiva, no se soluciona indicándole a un gobierno las 20 recomendaciones que tiene que seguir. No seas así. El desarrollo es una cuestión lenta, a veces misteriosa, es un secreto todavía para nosotros, pero sabemos que ese secreto combina una serie de cosas muy importantes. La libertad por encima de todo. La libertad por encima de todo. Es decir, allí donde no hay libertad jamás podrá haber desarrollo. Y cuando uno se va a los países pobres se da cuenta que esto no es un mantra, ni un refrán, ni un dicho. Es una realidad objetiva y real. ¿Cómo se crea libertad cuando la libertad tiene que ver con algo interior de la persona? Bueno, ahí entra todo un mundo de cultura, tiene todo un mundo de pedagogía de la libertad, todo un mundo de referencias y no de referentes, que es lo que últimamente Antonini está estudiando con esto de cómo hacer que las personas alcancen su libertad. ¿Qué diríamos de países de la zona, pero que se han desarrollado tipo Singapur, un poco más para el lado capitalista, China y Vietnam, que han alcanzado ciertas cotas de desarrollo? Vietnam está ahora desarrollándose mucho. Sin embargo, aparentemente no hay una libertad, desde luego, no política. Personal limitada, para ciertas cosas sí, para ciertas cosas no. Yo creo, por ejemplo, ¿qué diríamos de ellos? Yo diría una cosa muy clara. Oriente jamás superará Occidente. China no está desarrollada. China tiene polos de crecimiento económico bestiales y brutales, pero no hay desarrollo porque no hay conciencia de la libertad. El desarrollo es una vida en libertad o no es auténtico desarrollo. Puede ser un país enriquecido, sí, puede ser un país enriquecido, pero no es un país desarrollado. Un país desarrollado es aquel en el que las personas tienen la libertad para poder decidir qué quieren hacer con sus vidas, incluso la de equivocarse. Un chino no está en condiciones de hacer eso. Un chino no hace eso. Un chino produce, trabaja. Un chino imita. Un chino imita al que imita y también imita al que innova. Por ejemplo, TikTok. TikTok es una imitación de una innovación. Facebook, ¿verdad? No solo imitan imitación como el tejido, ya imitan innovaciones. Pero innovar, innovar, lo que significa innovar, innovar no innovan. Siempre van un paso por detrás de Estados Unidos. Y no porque Estados Unidos sea particularmente mejor o peor, es simplemente porque allí donde hay libertad, el hombre siempre va por delante del que no es libre. Mira, hay una cosa, un tema muy interesante. En mi zona, por Sevilla, hay una cosa que se llama las carreras de galgos. Los galgos, los perros, que persiguen una liebre o un conejo. ¿Qué ocurre? Salen unos cuantos, ¿no? Cinco o seis galgos corriendo detrás del conejo. Cuando pasa un ratito, la gran mayoría de galgos se han cansado. Se han cansado de correr y se paran. Y solo uno o dos alcanzan al conejo. ¿Quiénes son los que alcanzan al conejo? ¿Por qué esos los alcanzan y los otros no? Porque los que van delante van mirando al conejo. Los otros van mirando el trasero de los otros galgos. Llevan un rato que solo ven el trasero del galgo y acaban cansando. Se separan. Sin embargo, aquellos que iban viendo al conejo saben que el objetivo está al alcance de la mano. Esos nunca se cansan. Pues la libertad es exactamente igual que el conejo. Esa luz que proyecta. Un hombre que persigue la libertad no se cansará nunca de ser libre. Pero un hombre que persigue al que persigue la libertad, ese se acaba cansando. Eso es China. Me ha recordado a la... El que persigue al que persigue la libertad. Eso es China. Me ha recordado a la película del Gran Gatsby. No sé si la has visto. O el libro, pero en la película es más visual. Porque, claro, lo puede plasmar. Me refiero a la última. La luz verde. No sé si la tienes esa película. Pues te la recomiendo. Acuérdate de lo que te digo. La luz verde, el hombre libre que intenta alcanzarlo y va a seguir hasta el final detrás de ese sueño, de esa idea. Pero tú fíjate que podemos estirar, para los que nos están escuchando, podemos estirar este ejemplo. Porque esto nos dice mucho sobre cómo se puede hacer libertad. Y sobre todo aquí, el Instituto Juan de Mariana. O sea, lo que yo llamo pedagogía de la libertad. La libertad no se vale de referentes. Hayek, Bonnises, que sí, que está muy bien. Pero no son referencias, perdón. Cita de tal, cita de Popper, sino de referentes. ¿Y qué diferencia hay entre una referencia y un referente? Pues la misma diferencia que hay entre el dicho y el hecho. La referencia es una cita, una frase. La libertad que nos arriesga se pierde. Eso es una referencia. Un referente es un hombre que ilumina por su vida, con su vida, lo que es la libertad. Por ejemplo, ejerciendo la vocación. Por ejemplo, arriesgando su propia vida, arriesgando el corazón frente al bolsillo, las convicciones y los principios frente al interés personal. Cuando una persona ve eso, el estudiante, el joven y el mayor se empapan y dice, ahí hay una luz, yo sigo esa luz. Como el galgo que sigue al conejo, ¿ves? ¿Y qué más cosas pudiste aprender? Imagino que los primeros meses son muy de aprendizaje, de observar, de sorprenderte el prejuicio que tenías de la zona con la realidad, lo que observas, ver estas incoherencias, la ayuda al desarrollo institucionalizada y demás. ¿Qué es lo que fuiste viendo con el tiempo y qué ideas te vinieron? Entendí, por ejemplo, que el desarrollo económico es la consecuencia de un desarrollo moral. Es decir, por ejemplo, no existe la ciencia en Camboya. No existe la ciencia. No existe la investigación. No existe la traducción alquemer, que es su idioma. Palabras abstractas, filosóficas. ¿Por qué? Porque su realidad es una realidad extremadamente prosaica. Es extremadamente material en un sentido prosaico del término. Es decir, frío, caliente, azul, verde, amarillo, grande, pequeño. ¿Entiendes? ¿Esto por qué viene? Bueno, esto viene porque es una sociedad que es un reducto todavía premoderno. No ha habido una evolución mental y económica como consecuencia de la mental desarrollada. Y esto me permite hacer una tesis que yo hice sobre Pol Pot y los Gémeres Rojos. Yo creo que Pol Pot, cuando se va en el mayo del 60... Cuéntase un poco, para la gente que no conozca, puede haber gente que solo de oído conozca quién era Pol Pot, ¿qué periodo histórico hablamos? Estamos hablando del periodo, lo que viene siendo toda la guerra con el Vietnam, 1975 a 1978. Hay un líder en Camboya que se llama Pol Pot, que había sido ante un joven que se había ido a estudiar a París. Hice una beca porque no era muy buen estudiante. Le pilla el mayo del 68 francés. Pues ya sabe, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Camus, y todo lo que viene siendo el movimiento existencialista, el socialismo utópico, etc. En Europa, él aprende aquello y se lo lleva. Lee el manifiesto comunista y se lo lleva a Camboya. Y entonces, ¿qué hace en Camboya? Pues un desastre, ¿no? Pues mata a cuatro millones de personas, pasa cuchillo, saca a todo el mundo de la ciudad y se la lleva al campo. ¿Por qué? Porque él hace una traducción, una interpretación literal de Marx. Es decir, donde dice, hay que acabar con la clase pudiente, o hay que acabar con los burgueses. Él entiende acabar en un sentido literal. Tú dirás, hombre, pero ¿cómo va a ser así? Si es así, cuando te vas a Camboya, entiendes que no entienden. Y que todas estas referencias que nosotros hacemos metafóricas, pues es evidente que Marx no se refería en un primer momento a sacar el cuchillo, aunque luego la consecuencia fuera esa, sino a que todos se convirtieran en proletarios, él entendía que, por ejemplo... Sí, eliminar la clase burguesa. Él entendía que, por ejemplo, el que tuviera gafas, quiere decir que estudia. Mátenlo. El que tenga las manos limpias, quiere decir que escribe... No limpias, sin callos, sin callos. Mátenlo. Aquel que hable idioma, que hablará francés, mátenlo. ¿Por qué? Porque es burgués y no en el manifiesto tal que hay que acabar con la burguesía. Pero él a sí mismo no se incluye, ¿eh? No, porque él sí estaba ya con ciencia. Y luego hay otro tema muy interesante, que es los mandos intermedios. Es decir, a veces los mandos intermedios, y con esto no quiero yo justificar, válgame el señor, ni a Paul Pott, ni a ningún criminal, pero muchas veces los mandos intermedios radicalizan, radicalizan las decisiones de sus líderes, y hablo de Hitler y de sus mandos intermedios, pero también hablo de Stalin, y radicalizan esas decisiones de los propios líderes, que a veces esos mismos líderes se pueden sentir perplejos ante las atrocidades que los mandos intermedios han llevado a cabo. Tú me dirás, uy, Antonini, ¿no estás justificando a Paul Pott? No, te voy a poner un ejemplo, el COVID. ¿Cuántas personas aquí eran más radicales para que tú te pusieras la mascarilla que Pedro Sánchez? ¿Cuántos se asomaban ahí a aplaudir? ¿O cuántos se asomaban ahí a decirte, ponte la mascarilla? ¿Cuántas personas que iban en Renfe, en el tren, el de seguridad, con una rabia, o el de Iberia, con una rabia terrible, te decían, póngase usted la mascarilla? ¿Acaso no estaba haciendo ese mando intermedio mucho más radical que las propias instituciones? Sí, ¿y sabes por qué? Porque esa persona no querría querer ponérsela, pero no se atreve a no ponérsela. Y como no se quiere sentir un piltrafa frente a ti, que no te la pones, póngasela. Eso te da dos, hermano. O todos o al río, ¿no? Lo que yo siempre llamo, no tengo envidia de lo que tú tienes, lo que yo quiero es que tú nunca lo tengas. Fíjate, y también cómo lo hemos interiorizado, este tipo de cosas, cómo la sociedad acaba interiorizándolos. Se fue, se vio en la Alemania nazi también, no solo en Camboya. Venía de, creo que te lo he contado antes, ¿no? Cuando tomamos el café. Vengo de Viena, he cogido un catarro, creo que es obvio, ¿no? Que estoy con la tos y tal. Y venía ayer en el avión, pues eso, se me caían los moquillos y tosiendo, y percibía toda la gente de alrededor mirándome. Y llega un momento que es tan incómodo, pues que acabas, bueno, yo intenté dormirme, conseguí dormirme para evitar la situación, ¿no? Como un avestruz dije, uy, qué situación tan incómoda, me duermo para no sufrirla, ¿no? Esto no debería pasar. O sea, hace 10 años, pues sí, estás en un vuelo. Bueno, vengo del sureste asiático hace una semana y me voy a Viena, que está nevando. Soy español y cojo un catarro, porque no estoy preparado ni por vestimenta y demás. Cojo un catarro. Pero que yo tenga que estar como con miedo a que me estén mirando, todo esto, es ya la sociedad. Y ha pasado ya un año y medio, ¿no? De lo peor de la pandemia, de cualquier legislación que hubiera en pie, ¿no? De hecho, esta semana ya se quitan las mascarillas en transporte público y demás. No obstante, la gente sigue, sigue con este tema interiorizado y sigue haciendo sentir mal al de al lado. ¿Por qué está, porque ha pillado un catarro y tiene tos o le está cayendo el moquillo? Ahí, yo sacaría de ahí una lección muy interesante que nos ayudaría a nosotros a entender el concepto de la libertad individual. Y es que la libertad individual no tiene nada que ver con el individualismo, y mucho menos con el individualismo metodológico, y lo hemos visto con el COVID. Es decir, poco vale que yo me aferre a no llevar mascarilla si toda la sociedad a mi alrededor cree que es exigible que la llevemos, porque de alguna manera yo me sentiré luego coaccionado. Es decir, si las personas no respetan mi libertad, por lo tanto tengo que tener en cuenta la libertad de los otros para entender la mía, puede ser que haya ciertas cosas que yo haga o deje de hacer, que no las haga o las deje de hacer por mi propia convicción, sino por el miedo, por la represión que otros puedan ejercer sobre mí. Por ejemplo, ¿cuántas personas dicen que se vacunaron porque ellos lo decidieron? Pues son unos insensatos. Todo el que se vacunó del COVID no queriéndose vacunar, o mejor dicho, todos aquellos que se vacunaron diciendo que se vacunaban porque ellos querían, pues son unos insensatos. Lógicamente no se vacunaron porque querían. La influencia de los medios de comunicación y de la sociedad fue la que les llevó a vacunarse. A tomar esa decisión. Claro, pero desde el individualismo metodológico yo no puedo explicar aquella circunstancia donde los demás pueden cohibir, pueden limitar mi propia libertad. ¿De qué manera la sociedad es capaz de limitar mi propia libertad? No solo vale el hecho de que déjenme en paz. No, déjenme en paz y quédense en paz. Por ejemplo, y tenemos lo políticamente correcto. ¿Cuántas personas tienen la libertad para decir lo que opinan y no se atreven a decirlo porque pierden el trabajo o cualquier otra circunstancia? ¿No deja de ser una decisión personal el atreverse o no? Sí, no deja de ser una decisión personal pero que está íntimamente relacionada con una decisión colectiva, que es la de como hables te atacamos. Déjame ponerte un ejemplo, Antonini. El fumar en ciertos lugares, el escupir al suelo, hay ciertas cosas que no se hacen, aunque tú querrías hacerlas y puedes no verlas mal, sin embargo las haces porque hay una especie de consenso social, colectivo y demás, que te hace ver, que te hace cohibirte respecto a esa decisión que en el momento dices, pues yo fumo aquí, no pasa nada, no hay nadie en este momento, pero es que usted no puede fumar aquí porque... No, es lo mismo. Mira, fíjate, en ese tema... O sea, ¿qué culpa tiene esa persona? Pondría un ejemplo muy interesante porque tú hayas distinguido libertad de libertinaje. Es decir, libertinaje es hacer lo que me dé la gana, fumar donde quiera, pero libertad es hacer lo que debo de hacer porque me da la gana. Y esto es muy importante, o sea, es lo que debo pero porque me da la gana. O sea, yo decido libremente hacer lo que hay que hacer frente a yo hago lo que quiero. Si yo decido libremente hacer lo que hay que hacer, ahí no hay socialismo, ahí no hay comunismo, ahí no hay presión del Estado porque lo decido libremente. Pero si yo parto de la idea que las personas son entes atomizados, ¿verdad? Que no tienen influencia unos frente a los demás o que esta influencia es tan pequeña que se puede establecer simplemente vía derecho, ejército y propiedad. Podemos caer, por ejemplo, en la situación de hoy día donde el principal enemigo de la libertad ya no es el Estado. Es, por ejemplo, la autocensura, la servidumbre voluntaria. Sí, yo tengo la libertad para decidir hacer lo que quiero, pero no estoy en condiciones de hacerlo en ningún momento porque tengo miedo de que me puedan censurar. Pero ¿quién decide lo que se debe hacer? ¿Qué es el Estado, la cultura en la que te encuentras? Mira, yo lo tengo muy claro. Porque quien define esto al final está dictando. Pues los que nos llevaron al confinamiento no fueron los gobiernos. Los gobiernos hicieron uso de eso. No, no, no. Yo me acuerdo perfectamente que reñimos a la ministra de Podemos porque sacó una manifestación tres días antes de que nos encerraran. Yo recuerdo en mi pueblo decirle a la gente, a la alcaldesa, que nos confinaran ya porque el otro pueblo ya la habían confinado y que qué desastre. Yo escucho a los españoles decir, uy, pues ya nos van a confinar otra vez, como adelantándose a lo peor. Es decir, a mí lo que me demostró el confinamiento fue que el pueblo español es un pueblo cainita que tiene unos niveles de libertad terriblemente bajos y de tolerancia aún más bajos y que tenía mucho miedo. Entonces yo me puse a estudiar en liberofobia cuál era la razón de esos miedos que nos llevaban a esas opresiones. La libertad se había convertido en un capricho, no tanto. La libertad se había convertido en un puñal, en algo peligroso que ponía en riesgo la vida de las personas. Todo eso se transversó. El liberalismo se escindió. Había liberales que se volvieron locos por el miedo y empezaron a hablar de que, bueno, de que la libertad es compatible con que nos confinen. Entonces creemos unos túneles secretos y unos pasadizos. O sea, cuento de hadas cuando en realidad, si yo vivo la libertad desde un aspecto de burbuja, es decir, yo vivo en mi burbuja y yo no tengo contacto con los demás, pues entonces me doy cuenta que la libertad no tiene sentido. La libertad, lamentablemente no, favorablemente, tiene que ver con el mundo, conmigo y con los demás. Yo soy yo y los otros. Y esto se ve cuando he venido hoy en el avión bajando de Sevilla, aterrizando en Baraja, que todas las casistas están juntas. O sea, cada uno no construye donde le da la gana, construye donde le da la gana, pero cerca de los demás. ¿Por qué? Pues porque la economía misma te dice que donde hay muchas personas hay rendimientos crecientes de escala, punto. Bueno, también el caso de Madrid es que no nos dejan construir mucho más allá. O sea, hay un tema de regulaciones de suelo. Bueno, hablo de Madrid, pero hablo de lo que en economía se llama economía de aglomeración, ¿no? Y que luego eso también explica el nazismo de los pueblos y ciudades. Es cierto, pero también quien tiene libertad puede ejercerla pagando las consecuencias de vivir más alejado para vivir alejado. Sí, pero sí lo desea. Sí, y estoy seguro que la gran mayoría de las personas con libertad decidiría vivir cerca y decidiría vivir en una ciudad, porque los beneficios de vivir cerca de los otros son siempre incomparablemente superiores a los prejuicios. No hay duda que a pesar del horror que ha sido el confinamiento, vivir en Madrid sigue siendo más positivo que dejar de vivir en él. Si no nos hubiéramos ido, lógicamente, y nos hubiéramos despoblado. Aunque me has dicho que Madrid, que no te acaba de... No, no, no. Perdona que te lo saque. No, no, no. Que como madrileño me ha dolido en el alma. No, no, no es que no. Pues es que, claro, pues yo soy de Marchena, además. Yo soy de provincias de las provincias. Entonces, yo soy de un pueblo que se llama Marchena, de la provincia de Sevilla. Y pues yo soy... Los del sur somos muy del sur, tú sabes, ¿no? Y bueno, en España todos somos muy de nuestra zona. Que eso tampoco es nada bueno y que explica también buena parte de nuestra servidumbre voluntaria en el tema de los nacionalismos. El otro día sacó un vídeo a propósito de la obligatoriedad del catalán y de los que era, que es una cosa horrible, es incomprensible, eso lo puedo entender acá. Y sí, y claro, pues uno se vuelve chominista, localista, regionalista, y entonces ahí aparecen los nacionalismos, Sevilla es el ombligo del mundo, en fin, todo este tipo de cosas. El mundo empieza aquí, Sevilla es lo más bello, y este tipo de... Que tenemos que ir despojándonos de ella, los españoles deberíamos de hacerlo, ¿eh? Deberíamos de hacerlo porque tenemos uno de los idiomas más potentes del planeta. Yo hablaba a propósito de la obligatoriedad del catalán y de la euskera y del catalán y del gallego, es absolutamente... A ver, quienes nos obligan son aquellos mismos que tienen miedo de no querer hablarlo ante la incomparable superioridad del español entre ellos. Es decir, el mismo catalán obliga a que se hable catalán porque él mismo no la tiene todas consigo con el catalán. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque al final defiende el catalán en español. Es que esto... Claro, es que... Entonces es un poco psicoanalítico, en realidad. No es tanto que él te obliga a que tú lo hables porque quieren que se hable el catalán. Es porque él ya no está tan seguro de que quiera seguir hablándolo y tiene pena de que se acabe muriendo. Porque cuando se dice que eso es por la riqueza lingüística, eso es una gilipollez. Porque no hay mayor riqueza lingüística que un idioma como el que es español ha hablado en 15, 20, 30 países en el mundo. ¿Entiendes? O sea, eso sí que es riqueza. Y que las lenguas van muriendo en función de las utilidades que van teniendo y nunca acaban de morir del todo. Porque algo de ellas va quedando, algo de su impronta va quedando... Pues alguien puede decir que el español no está influyendo en el propio inglés. Y el inglés influyendo en las propias idiomas como el italiano, el francés, el español, los anglicismos. Bueno, pues tenemos que aprender que la libertad es precisamente eso. Bueno, la euskera influyó en el castellano con las vocales, con ciertas palabras como la palabra izquierda, que viene de la euskera. Es decir, obviamente se retroalimentan y es cierto que ninguna lengua muere del todo, ¿no? Siempre queda... Pero ese es el problema que tenemos las personas, que nos resistimos a que las cosas se mueran. Porque entendemos que la muerte es un fin definitivo. Y que la muerte no está asociada a algo mucho más grande que nosotros. Es decir, no tienen ese componente religioso. Y como la izquierda elimina a los religiosos, hace religiosa la realidad. Como para ellos, ¿vale? Dejan fuera a los religiosos, pues hacen religiosa la propia realidad. Y entonces está el líder, que no es un líder, es un carisma. Y entonces no se someten a las leyes de los políticos, sino a las leyes de los religiosos. Y hay un pueblo, que no es un pueblo, es un discípulo fiel, que no hay que darle lo que necesita, sino que simplemente estamos velándolo. ¿Por qué? Y entonces, claro, el equilibrio de poder, la separación de poder, todas esas cosas desaparecen. Y eso es lo que ocurre con el socialismo. El socialismo intenta traer el paraíso a la tierra y acaba convirtiendo la tierra en un infierno. El paraíso solo puede estar en el paraíso. Aceptar eso es muy duro, pero si uno cree en Dios es mucho más fácil. Y evita las tentaciones socialistas de querer crear el paraíso en la tierra. Entonces, ¿yo por qué creo en Dios? Para no ser nunca socialista. Ojo, no solo socialista de cerebro, también puedo ser socialista de corazón. Muchos invirtieron en Bitcoin. Y eso es socialismo, ¿eh? ¿Cómo puede ser socialismo invertir en Bitcoin? Todo aquel que invirtió en Bitcoin y luego se sartiguó esperando que aquello siguiera subiendo la burbuja. Eso es socialismo, porque eso va contra la idea de que el progreso es igual a trabajo, de que la riqueza tiene que ver precisamente con el hecho de perfeccionarte, de refinarte, de innovar. No es tirar un dinero ahí y que aquello suba por arte de magia, ¿no? Ese dinero tiene que ir unido a producción, crecimiento, etcétera, etcétera. Ese socialismo de que al final el socialismo es jugar a la lotería todos los días, por ejemplo. Eso es socialismo. El socialismo es querer que el trabajo quede completamente olvidado, que uno no tenga que perfeccionarse, que todo le venga bien dado y que no tenga que hacer un ejercicio de continuidad. Y la libertad lo que te dice es que es el instrumento de un hombre que tiene que refinarse, mejorarse, modularse. Una persona conformista no puede ser libre. No puede ser libre porque la libertad es para alguien que se siente inconforme. Si el socialista quiere traer el paraíso a la tierra, le sobra la libertad y lo que necesita es la igualdad. Y ahora escuchen una de las cosas que decía muy interesante. Uno de los problemas de la igualdad o querer hacer iguales a todos es que ni todos somos iguales en la igualdad ni hacemos lo mismo con lo mismo. Estas son las dos objeciones a la igualdad socialista. Ni somos iguales en la igualdad es imposible que todos midamos 1,73. Es imposible que todos hagamos exactamente lo mismo con las mismas cosas ni hacemos lo mismo con lo mismo. Y esas dos objeciones impiden automáticamente que el socialismo triunfe. Entonces para que el socialismo triunfe esas dos objeciones no se pueden dar. Para que esas dos objeciones no se den el hombre que tiene que perder su libertad. Se tiene que hacer exactamente igual al otro. Es decir, se tiene que animalizar. Un hombre deja de ser hombre cuando pierde la libertad. Sin libertad es un animal. Lo que nos diferencia de cualquier animal es la libertad. En ese momento nos convertimos en átomos, nos convertimos en cifras. Nos convertimos en pura técnica. Es mentira eso de que el capitalismo ama la técnica. Quien verdaderamente ama la técnica es el socialismo que busca con ello igualarnos. El hombre pierde su alma, su espíritu y entonces se convierte en una parte del engranaje. De ese engranaje social. Pues es terrible. Nos van a... Ya me imagino todos los comentarios llenos de criptobros echándonos la bronca. Miraros el video de Antonini. Sí, corazón socialista. Ahí lo tenéis. Luego los amigos de Miguel Ángel Quintana Paz también nos van a venir a molestar. Ya hemos enfadado a un buen número de gente y llevamos media hora. Ahora la siguiente media hora vamos a intentar reconciliarlo. Vamos a recargar esto, si te parece. Bueno, pues después del descanso nos hemos cargado un poquito nuestro Lambrusco. No es que él se haya cargado muy poco y yo mucho, sino que él se lo ha pedido en el descanso y yo lo he cargado con un poquito de Red Bull, ¿eh? Que no piense... Cualquier que vea esto dirá, ¿cómo el Juan de Mariana justifica las desigualdades? Exacto, exacto. Pura desigualdad. O riqueza, ¿no? O riqueza. Vamos, si quieres, a retroceder un poquito a casos concretos. Ya como hilando con el final de tu experiencia, de tu aprendizaje en el sudeste asiático. Casos concretos, quizá culturales, por los que tú consideras que la libertad enlazada con el desarrollo auténtico, no necesariamente solo el crecimiento económico concreto, ¿por qué no acaba de asentarse en algunos de estos países? Cuéntame cosas que te hicieron a ti abrir los ojos. Mira, por ejemplo, volviendo y también volviendo al caso de Pol Pot, ¿no? Porque alguien me preguntaba, ¿cómo es posible que se llevara a cabo este latrocinio, esta agresividad tan descomunal, que casi está hasta fuera de los márgenes de los propios desastres comunistas? Ocurrió una cosa que me hizo entender cómo piensa, no solo el camboyano, cómo piensa el hombre en un estado de evolución inferior. Alguien me dirá, pero todas las culturas no son iguales. Pues no, y si alguien te ha dicho que sí, te ha mentido bien jodidamente. Bien, por ejemplo, ocurrió una cosa. Un cooperante internacional se va con su mujer y sus dos niños cooperantes. Bien, él se enamora de una camboyana, tiene un amante camboyana, un fin de semana se van a la playa, otro día se van a ir. Un día la camboyana, nosotros no lo sabemos, pero un día aparece la mujer de este cooperante y sus dos hijos asesinados brutalmente. Todos nos quedamos conmovidos porque en Camboya es un país, a pesar de lo que ocurrió, es un país hoy día extremadamente pacífico, quizás por eso que ocurrió. Y no nos explicábamos cómo alguien había podido cometer eso contra los niños pequeños. Entendimos que había sido la amante. ¿Sabes por qué? La amante camboyanamente dijo, yo soy la amante. Si acabo con la mujer, yo me convierto en la mujer. Si acabo con los hijos, yo me convierto en la benefactora. Claro, esto lo decimos aquí, no puede ser. Bueno, pues sí puede ser. Así es como piensan en Camboya, con ese nivel de superficialidad. Esto llévenselo ahora a Pol Pot y su interpretación literal del marxismo y comprenderán mucho más fácil cómo se pudo cometer un latrocinio de este tipo. ¿No guardas entonces esperanza en que en algún momento, digamos, estos países pueden llegar a estadías de comprensión, quizás, de lo que la libertad del capitalismo necesita, implica para desarrollarse? Bendito sea la globalización. La globalización es un impulso que, evidentemente, claro, les abre también a algunas perversiones, como hoy día el caso de China, donde, pues, en fin, una locura. Pero sí es verdad que le abre también a una ventana de oportunidades la entrada de inversión extranjera directa de multinacionales que le enseñan no solo a ganar un salario más alto, les hace ser más productivos, y no solo porque trabajan ellos mejor en la multinacional, sino porque la multinacional trabaja mejor para ellos. Es decir, el clima empresarial, todo, les hace favorable su vida. Pues esa es la manera. Yo vivo hoy en Colombia. Pues vienen extranjeros a Colombia, de países del norte, bueno, pues eso, evidentemente, refina las costumbres de su pueblo, hace que la gente deje comportarse de cierta manera y comienza a comportarse de otra. Bueno, en fin, eso desarrolla a un país. La globalización es una ventana de oportunidades en ese sentido. ¿Quién esté viendo esto y diga, mira el sevillano este, que eurocentrista? ¿Qué le responderías? No, no es eurocentrismo, no es eurocentrismo en absoluto. Esto no tiene nada que ver con Europa. Como mira, que los europeos, occidentales, tienen que ir ahí a refinar a estos pobres camboyanos, hermanos que se mueren de hambre porque no saben, se lo toman todo el pie de la letra. Pero es que esa misma persona que piensa, ¿eso seguro que se va de cooperante? Es que esa persona segura que se va de cooperante. ¿Y por qué se va de cooperante? ¿Quién le ha llamado para ser cooperado? Para empezar. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta que la libertad empieza en un momento histórico de la humanidad en un sitio muy particular y que luego, por condiciones de las leyes históricas, se va desarrollando en Roma, luego, bueno, Grecia, luego llega a Roma y luego va civilizando Europa, al norte de África, en fin, luego va llegando a América. A propósito de esto, que me disculpe la audiencia, en octubre yo tuve un linchamiento social muy fuerte en Colombia. Estuvieron a punto de... ¿Ah, sí? ¿Qué ocurrió? No, básicamente que justifiqué el descubrimiento y la supuesta conquista, digo supuesta conquista porque eso hay que debatirlo, porque en Colombia hay una perversión educativa radical. En Colombia se estudia lo siguiente. Antes de que llegaran los españoles vivíamos en el paraíso con los indígenas. Llegaron unos borrachos drogados. Los extremeños, ¿no? Los extremeños andaluces. Se llevaron el oro y la plata y luego tuvo que venir un conquistador a golpe de sable, Simón Bolívar, para liberarnos. Y eso es. Para justificar esta perversión, hacen uso de otra literatura bastante perversa, siglo XIX francés y siglo XX. Cogen, bueno, y cogen sobre todo a Diderot, cogen al Marquez de Olbach, cogen a Voltaire, cogen a... Pues a todos estos que denigraban, pues por supuestas envidia, ¿no? Diría Elvira Rocabal. Bueno, pues por decir esto en el Parlamento regional, de que los españoles trajeron nuevos usos y costumbres. Mira, yo siempre digo, me dijeron, pero bueno, es que ya había una cultura. Sí, pero inferior. ¿A qué te refieres con inferior? No es eurocéntrico esto, ¿no? Ahí me voy, mira. Mira, ¿qué diferencia hay? Cuando una persona, un colectivo, es capaz de hacer, de resolver problemas cotidianos de tu vida, problemas cotidianos es depurar el agua del río, garantizar la seguridad del poblado, esas son cuestiones cotidianas. De una manera mucho más eficiente y eficaz de lo que lo haces tú, ese pueblo se abre a ti. Sin necesidad de conquista. Por eso llegaron 25, 30, 100 españoles. Imposible que pudieran someter un imperio de un millón de habitantes como tenía Montezuma. Lo que pasa es que cuando llegaron, vieron que estos que venían, resolvían sus propios problemas que ellos tenían, los que ellos mismos tenían, de una manera infinitamente más eficaz. Pues evidentemente, no necesito España, como dicen ellos, matar a 50 millones de indígenas. No, no los mataron, no hubo genocidio. Pero si fueran las dos culturas iguales, solo se hubiera impuesto, claro, por medio de la violencia. Por lo tanto, ellos razonan bien desde premisas incorrectas. Si las dos culturas son iguales, solo se puede entender la llegada de los españoles desde la atropelía y desde el asesinato. Pero si las dos culturas no son iguales, no son iguales, una es superior, sí, la española, y otra es inferior, sí, la indígena, entonces se puede entender la llegada de los españoles sin violencia y usurpación. ¿Cómo? Como te he dicho. Si mañana llega una cultura superior y te dice que el cáncer se soluciona bebiendo lambrusco, no necesitarán imponerse por medio de la violencia para que nosotros vayamos a sus hospitales. ¿Sí o no? Bien. Esto como dato, por si hay un indigenista o tal. Este trocito se lo voy a poner a un amigo colombiano que vive en Madrid y vamos un año con este debate. Pues con esto ya queda solucionado, ¿vale? Si su razonamiento es lógico, pero sus premisas no lo son. Y sus premisas epistemológicas lo toma de franceses del XVIII, que ya te he citado estos nombres, que son completamente odiosas y pervertidas. Que de Francia vienen algunas cosas bonitas, pero en general... Pues, hombre, algunas cosas sí son bonitas y otras cosas pues no son tan bonitas. Tienen muy buenas intenciones. Por el pot vino de Francia. Sí. Por eso te digo todo. Ya, ya, ya. Sí, sin esa influencia no sé si hubiera pasado. Hombre, tienen alguna buena literatura, Rancié tiene la literatura un poco de Molière, la literatura... Buenos dulces, que te gustan a ti. Sí, no, pero bueno, digamos que son hermanos y que los franceses... Pero sí, desde luego su revolución no es para nada. Recuerden que su revolución liberal trajo a Napoleón, ¿vale? Es decir, dejemos las cosas... Igual hay el código civil. Con claridad. Es decir, nosotros tenemos que sentirnos orgullosos del razonamiento griego y del derecho romano. Fundamentalmente esos son los dos descubrimientos que han enarbolado la civilización. No europea la civilización y se da en Europa. Es decir, la civilización no es europea. La civilización cala con mayor profundidad en Europa. Y luego en América. Y luego en África. Pero no es la civilización europea. El que ya te quiere poner un apellido a la civilización es europea, es tal. Ya te quiere vender el productito de su cultura. ¿Qué ocurría entonces a la par que la... Bueno, Roma, viviendo de Grecia y demás, en China? Porque en todos estos... Esta evolución que hubo cultural, de civilización, de ideas que iban generando el germen de la libertad, a la vez en otra parte del mundo, en China, estaban pasando cosas. Y en India estaban sucediendo cosas. Sí, pero ocurría... Por eso creo que por ahí viene el apellido, ¿no? De civilización europea, civilización china. Sí, pero esas cosas que ocurrían no tenían nada que ver con la libertad. Por lo menos no tenía que ver con la libertad de todos. Tenía que ver con la libertad de algunos. Solo hay que mirar la filosofía china. Solo hay que mirar a Confucio. Solo hay que mirar que los verdaderos filósofos chinos son gente que redactan actas. Solo hay que mirar cuáles son... Bueno, está Lao Tzu, el Tao Te Ching... No sé, hay cosas rescatables. Bueno, sí, rescatables. Básicamente, los deseos son malos, anúlalos. Eres una gota de agua en medio de la inmensidad. Conecta con tu yo interior. ¿Eso qué tiene que ver con la libertad? Eso tiene que ver más bien con esconderte. Entonces, recordemos Buda. ¿Qué hace Buda? Vamos a hablar un poquito de Buda, ya que los dos hemos vivido y hemos sufrido un poco el budismo. Donde esté Jesucristo, Buda nunca. A ver, vamos a ver. Diferencias claras, ¿no? Para la gente que no conozca tanto del budismo. El budismo tiene muy buena... Se vende muy bien en Occidente. Te habrás dado cuenta, ¿no? No, claro. No, el budismo, claro. ¡Qué bonito, ¿no? Los templos, el meditar, el encontrarte a ti mismo, el huir de lo material. Vamos a ver, ¿qué diferencias ves a nivel... Si entran en lo religioso puro, a nivel práctico. ¿Entre qué? La práctica cultural del budismo en Camboya, Birmania, Tailandia y Vietnam y lo que es la práctica, una cultura judio-cristiana. Bueno, incluso te diría que en Camboya no se practica el budismo a pesar de que sea el budismo. Camboya no ha llegado todavía a ese nivel de conciencia moral y religiosa. Camboya hay una especie de animismo. Todavía creen en el perro sagrado, la vaca, todavía están en esa. No han llegado al budismo. Porque hay un poco mezcla con el hinduismo también. Sí, porque es un budismo hinduista. Sí, te lavarás. Y luego, bueno, pues yo te diría, por ejemplo, a mí siempre me encanta decir Buda era... ¿Cómo se representa Buda? Como un hombre gordo con una sonrisa que se abre de oreja a oreja. ¿Y cómo se representa Jesucristo? Pues como un tipo lapidario, sangriento, con una lanza que le clavan en el costado en un crucificado. Es decir, son dos imágenes completamente distintas. Claro, es mucho más apetecible para el hombre de hoy adormecido, para el hombre de hoy que se regodea en su propio bienestar, para el hombre de hoy cobarde que no quiere salir a la calle sin mancharse, para el hombre de hoy que no quiere arriesgar su propia vida y que quiere sobrevivir a toda costa con tres, cuatro, cinco y hasta seis inyecciones contra el virus. Evidentemente... El vicio. Contra el vicio. Es evidentemente mucho más favorable la figura de Buda que la figura de Jesucristo, que te hace ver lo negativo. El Buda gordo este es más famoso en China, Corea, que es como otra rama del budismo que el que yo al menos conocí. Y creo que no es el Buda Siddhartha Gautama, sino que es un Buda anterior y demás. Siddhartha Gautama nunca llegó a estar gordo, bueno, llegó a estar muy flaco, porque intentó ser una Z, pero luego llegó al punto intermedio, que se supone que cuando llega Nirvana y todo este tema. Sí, pero es una Z. ¿Qué tipo de Z es? Es un tipo que se sienta debajo de un olivo, bueno, de un árbol, y dice, no me volveré de aquí porque no soporto la injusticia de este mundo hasta que me llegue la revelación. Un día le llega la revelación. Pero eso lo superó. Se supone que eso lo superó y dijo, este no es el camino. Tras seis años ahí estando en los huesos, y entonces es cuando dice, no, no es ni mi vida como príncipe en el norte de la India y demás, ni tampoco es quedarte los huesos y no hacer nada, tiene que ser el camino medio, que es un poco la idea. Pero a mí me hace gracia porque en la práctica no se ven estas cosas en estos países. No, no. O sea, como la... No sé, se ha olvidado lo que dijo al principio. Sí, y luego todo... También hay, y llevándome eso a Europa, Occidente, el tema del budismo y de cómo eso conecta con las nuevas energías, con una especie de panteísmo en el que vivimos hoy, donde Dios es la naturaleza, ¿verdad? Hoy está muy en moda eso de que Dios es el todo, Dios es la taberna Jota Blanco, Dios es ese vino, Dios es todo. No de referencias que nos vienen a escrachar el Café Budapest. Ay, perdón, porque quería que esto se veía desde acá. Bueno, ¿qué ocurre con eso? Eso lo que ocurre es que pone, y me gustaría conectar esto con la figura de Antonio Escotado, y porque para mí todavía hoy es un personaje muy relevante. Él que también, o sea, es como que tú y yo hemos hecho lo que hizo él 30 o 40 años antes, hemos tenido experiencias diferentes, pero enlázalo. Sí. Por su concepto de libertad, de qué es la riqueza... Y sobre todo con eso, ¿no? Porque en el panteísmo, si Dios, es decir, la verdad es la naturaleza, y nosotros formamos parte de la naturaleza, no hay más verdad en un perro que en el Instituto Juan de Mariana, por ejemplo, porque como los dos están instalados en la naturaleza, entramos en un relativismo donde esa es tu opinión, esa es tu posición, no es ni mejor de peor, es diferente. Entonces, claro, ese relativismo lo que hace es que las personas se acaben encerrando en su propio ombligo, que sus valores acaban siendo únicamente valores prosaicos en su vida. Pagar una hipoteca, comprarse un coche, que son legítimos, por supuesto, pero que si esos son los fundamentos de tu vida, pues entras en una fragilidad terrible, porque eso lo puedes perder en cualquier momento. Te pueden echar del trabajo, suben los tipos de interés en el Banco Central y ya no puedes pagar la hipoteca. La persona se llena de fragilidad. Cuando la sociedad se llena de fragilidad, con estas religiones esotéricas y panteístas, utiliza dos estrategias. La primera es la de ponerte en lo peor. ¿Cuántos de vosotros estudiabais en un examen que os había salido genial, pero sospechabais de que el profesor os tenía manía y le decíais a vuestros compañeros, uy, me ha salido fatal, sabiendo tú que en realidad te había salido muy bien? Te estabas protegiendo de la posibilidad de que en realidad el profesor te suspendiese. Hoy hacemos ese tipo de cosas. Por ejemplo, consumiendo noticias apocalípticas. Vivimos hoy en el apocalipsis. Hoy en cualquier momento vamos a morir, cualquier virus nos va a matar, la guerra de Ucrania en definitiva, todo está absolutamente exacerbado, todo está fuera de la realidad. Pues estas religiones nos sacan de la realidad. Y si te sacan de la realidad, te haces enemigo de la realidad. Sin embargo, el cristianismo, el cristianismo te lleva a la realidad. Porque lo primero que te hace el cristianismo es lo mismo que el capitalismo, darte una bofetada. Es decir, tus ilusiones no cuentan. Tus ilusiones no cuentan, tus deseos no cuentan. Lo que cuentan es que te perfecciones frente a la realidad y que te compares ante ella. Por eso cae tan mal el capitalismo hoy día, a pesar de que somos capitalistas, porque el capitalismo te exige cambiar. Esto nos lleva a la figura de Antonio Escotado. ¿Por qué para mí Antonio Escotado es una figura grande en el panorama español y mundial? Porque Antonio Escotado representa una verdad más grande que todos nosotros, frente a muchas verdades tan pequeñas como cada uno de nosotros. Es decir, Antonio Escotado no llegaba a la verdad, pero sabía que era una y se podía identificar, a pesar de que era incomprensible e inconmensurable para una única persona. Sin embargo, hoy las personas, en lugar de luchar por acercarnos poquito a poco a esa verdad más grande que nosotros, nos conformamos, nos reconfortamos en una verdad tan pequeña como nosotros. De esta manera decimos nuestras verdades pequeñas, sí, pero la entiendo toda. Es decir, esa sensación de tener todo el control. Por eso Antonio podía vivir el futuro sin miedo a la incertidumbre, porque era vivir en una verdad más grande que él. Eso genera un sentimiento de humildad, de una sana humildad que tenía Antonio y le permite hacer un estudio de la vida y con una profundidad y una riqueza y una alegría, como él decía, una alegría sostenida ante el peligro, pues que es digna de mención, de reconocimiento y de referencia para los jóvenes de hoy que andan perdidos. Yo les digo, lean las obras de Antonio, sí, lean las obras de Antonio y vean también sus videos de YouTube, porque en él también se ve su figura y los valores y su forma de hablar y de luchar y de defenderse frente a las arbitrariedades. Y eso le hizo también muy bueno para identificar de una manera escrupulosa a los enemigos de la libertad, que mutan, que van cambiando y que muchas veces lo llevamos dentro de nosotros. Noto admiración y cariño en tus palabras hacia Antonio Escotado. Se me ha ocurrido, déjame que te pregunte, eres una persona religiosa, ¿cómo conllevas esa admiración y cariño y respeto por su obra y por su persona con su ateísmo declarado? Bueno, yo ahí y que me perdone Jorge Escotado si escucho a él. Saludos para Jorge. Saludos para Jorge. Por supuesto, Antonio Escotado tenía una pésima visión de la religión y del catolicismo fundamentalmente por una cuestión no tanto ni espiritual ni filosófica, sino sociológica. Antonio vive una época histórica en España donde el catolicismo se enseñaba con una cuchara y se te lo metían por la garganta. Antonio venía de Brasil, bueno, esto ya lo ha contado él muchas veces, ¿no? Y entonces, evidentemente, eso suponía para él un cortapisa frente a esa capacidad. Pero el espíritu de Antonio, que es un espíritu indomable, abierto sin límite, ante la generosidad y la humildad de querer aprender, de no aceptar cualquier verdad que tenga por apellido Escotado, sino abrirse a la verdad más grande que él, lo hacía sin saberlo un hombre profundamente religioso. Entonces, para mí me vale ese Antonio, como diría San Agustín, llevaba a Dios tan dentro de él que no se daba cuenta. Que me permitan esta licencia, pero de corazón pienso que era así. Por esto está arreglado el ateísmo con el crítico. Esperamos la respuesta de Jorge. Bueno, vas ahora a Colombia. ¿Qué esperas? Ya tuviste el scratch este, ¿no? O la cancelación. ¿Te van a dejar entrar? Pues no, imagino que sí. No creo que haya sorpresa allí en el aeropuerto, porque en realidad a la izquierda, que ahora gobierna el petro, yo le llamo el petrocialismo, el gobierno de Petro, ahora que es un antiguo guerrillero, y que lo que busca es nuevamente traer esa nirvana que trae todo el socialismo. ¿Cuál es el paraíso perdido de los colombianos? Pues el paraíso perdido de los colombianos es el mundo indígena. ¿Quiénes se lo hicieron perder? Los españoles. Por lo tanto, los enemigos hoy son los españoles. No, hombre, hoy los españoles no representamos nada. Los enemigos es lo que representa la españolidad, el capitalismo, el progreso occidente. ¿Y quiénes son los amigos? El indigenismo, la teoría del decrecimiento. Otra vez los amigos franceses por acá. Eso nos sale en otras dos horas. Hacemos otro podcast con el decrecimiento. Con el decrecimiento para volver a instaurar nuevamente ese paraíso perdido, que es el paraíso pre-capitalista, pre-moderno, el paraíso indígena. Pero claro, pues eso es volver al mundo de la magia, del esoterismo, en fin, a todo ese mundo que un hombre en sus sanos juicios jamás debería de pensar. Pero a ese mundo nos quieren llevar. Y pues tenemos que seguir luchando, sea en Colombia y en cualquier sitio. Yo estoy luchando en Colombia, pero no porque Colombia tenga para mí un respeto superior a lo que pueda tener Ecuador, Perú o la misma España. Uno tiene que pelear por la libertad allí donde esté, porque la libertad no entiende de geografía, de frontera, no entiende de personas, solo entiende a sí misma. La libertad tiene que ver con la dignidad que el hombre se profesa a sí mismo. Hay que entender una cosa, a propósito de los científicos, estos cientifistas que nos hacen perder también el hilo de la libertad y que se perdió mucho justificando durante la época de la pandemia. Estuve en una conferencia donde un biólogo evolucionista decía que los humanos compartimos un 98,9% nuestro nivel cromosomático con el chimpancé. Deducción, somos un chimpancé. Eso es una deducción de un hombre que no puede ser libre. Porque yo le dije al hombre, sí, es cierto, luego levanté la mano. Yo conozco hombres que pueden estar tres horas diciendo que son un chimpancé, pero yo no he conocido a ningún chimpancé que haya estado tres horas hablando con otros chimpancés diciendo que son hombres. Por lo tanto, una cosa es que el chimpancé se parezca al hombre y otra cosa es que el hombre se parezca al chimpancé salvo algunas excepciones. Le dije, salvo algunas excepciones, se lo tomó un poco a mal. ¿Me entiendes? Bueno, pues esto es extremadamente claro. Nosotros podemos ser explicados por un número, sí, pero no somos un número. Nosotros podemos ser explicados por la técnica, pero no podemos ser predichos por la técnica. Por eso la técnica nunca acabará con los empleos, como esperan los fantasmas malthusianos como Jeremy Rifting y la compañía. Siempre vuelven, ¿no? Cada 30 años vuelven. Claro, a mí me decían, hombre... El eterno retorno del malthusianismo. El eterno retorno de que la tecnología acaba con los empleos. Claro, con los empleos sin libertad, con los empleos monolíticos, con los empleos que son susceptibles de repetición. No con los empleos pobres ni pobristas, sino con los empleos que son contrarios a la libertad. Ahora bien, si nosotros queremos acomodarnos a un mundo sin libertad y queremos vivir como esclavos, entonces la tecnología se convierte en un enemigo. Así que el que tenga por enemigo a la tecnología, que sepa que tiene un espíritu socialista y de esclavo, servidumbre. ¿Por qué? Pues porque le quita su sitio. El que le tenga miedo a Internet, precisamente porque tiene miedo de que Internet prediga su vida, etcétera, etcétera, etcétera. La libertad es inconmensurable, Pablo. No se puede predecir, no se puede definir, no se puede matematizar, no se puede maximizar. La libertad es ella y sí misma. Y la libertad es tan importante en institutos como el Juan de Mariana, hacen una labor tan encomiable en la defensa de la libertad. Es porque la gente dirá, bueno, pero ¿para qué vale la libertad? Bueno, pues la libertad... ¿Libertad para qué? Que decía Lenin. Pues es muy simple. Para alcanzar tu mejor versión, para ser la mejor versión de ti mismo. ¿Esto quiere decir que tú eres tu mejor versión? No. ¿Esto quiere decir que tienes muchas cosas que tienes que cambiar? Sí. ¿Esto quiere decir que hay cosas que puedo cambiar? También. Y la libertad es el único instrumento que te permite alcanzar tu mejor versión. ¿Cuál es el límite de mi libertad? La santidad y la heroicidad. Esos son los límites que el ser humano tiene. Llegar a ser santo. Es decir, abrirse a la libertad hasta un nivel que lo convierta en un santo o en un héroe. Por eso santidad y heroicidad son los dos estados más elevados del hombre. Pero el que crea que él ya es bueno, que él ya es listo, que él ya es inteligente, que ya lo sabe todo, que no necesita nada, ese no necesita la libertad porque vive muy bien con sus cadenas putrefactas de su ombliguismo. El hombre que cree que no necesita perfeccionarse, la sociedad que se cree que ya es buena por sí misma, aquel que no necesita superarse porque ella ya hay que respetarla por lo que es, eso es fomentar la esclavitud y esos son enemigos de la libertad. Y eso lo podrá ejercer un Estado, un instituto, una universidad, un colegio de monjas, no me importa. Todo aquel que vaya contra la idea de que el hombre es perfectible por naturaleza, es un amigo de la esclavitud y de la servidumbre. Entonces, a los jóvenes, ¿qué hay que decirle? Busquen personas que irradien libertad, que se jueguen la vida. Yo defiendo mucho la tauromaquia, pero yo he ido a una corrida de toros en toda mi vida, a una. Yo me hice defensor de la tauromaquia por convicción, que no por devoción y mucho menos por afición. Porque veía los valores que se encarnaban detrás de la tauromaquia y porque veo los valores que se encarnan detrás, por ejemplo, del sacerdocio, que es vocación, que es dar la vida por algo, que es jugarte tu existencia frente a la incertidumbre del destino, que no es tener un espíritu burocrático, ¿verdad? De dame los dos mil euros que yo durma tranquilo. Yo ya lo único que quiero es comer doritos y sentarme a ver salsa rosa. ¡No! Qué curioso que esos son los hombres más denostados porque los que nos quieren esclavos quieren eliminar cualquier fuente de dignidad, cualquier luz de libertad que haya. ¿Con qué fin? Con el fin de que no tengamos referentes y solo nos queden referencias. ¿Quién es Hayek? Friedrich Hayek no es un referente, es una referencia de libertad porque murió hace 60, 70, los años que fuese y porque tenía que ver con una vida que ya no es la de hoy y los enemigos de la libertad de su época eran otros y muy claros. Hoy es que siguen siendo también esos, también son otros. Él es una referencia, pero no es un referente. Hoy los referentes, ¿quiénes son? Las personas que están vivas. El referente es el que está vivo y el que se juega la libertad en la calle. Yo tengo un lema, la libertad que no se arriesga, se pierde, Pablo. La libertad no tiene que ver con la calculadora, no tiene que ver con guardarla en una caja fuerte, no tiene que ver con nada de eso. La libertad tiene que ver exclusivamente con la capacidad que tiene el hombre de no conformarse con la vida que tiene y aspirar a su mejor versión. Inconformismo. Sano inconformismo. Sano inconformismo. Totalmente. ¿Qué le falta, vamos de trópico a trópico, qué le falta a Colombia, donde vas ahora y resides? ¿Qué es lo que notas tú que le falta para tener ese inconformismo, alcanzar esa libertad o mayores cotas de libertad o más gente que avance por ese camino? Yo tengo un artículo muy corto. Sin que te vayan, tampoco quiero que llegues al aeropuerto y te estén con las pancartas e intentando... Yo tengo un artículo publicado, lo buscan ahí en Google y ponen Colombia, radiografía de un susto. Así se titula. Y hago una radiografía del colombiano en 398 palabras. Que ya hay que tener ganas. Radiografía de un susto. Colombia, dos puntos, radiografía de un susto. Y ahí defino lo que significa la colombianidad como extranjero que lleva cinco años intentando penetrar en la esencia del colombiano. Pues fundamentalmente lo que ocurre es que el colombiano no distingue individuo de individualismo. Y cree que la vida tiene que ver simplemente con su ombligo. Con barrer para casa. Entonces nosotros decimos que también somos ombliguistas pero desde un estado más elevado. Por ejemplo, ellos tienen una dificultad terrible para generar capital social, confianza. No solo entre las personas, también entre las empresas. Eso genera una dificultad terrible porque te exige trabajar muy duramente pero con unos niveles de productividad muy bajos. Por eso el colombiano es un gran trabajador pero un malo productor. Trabaja mucho pero produce poco. Por eso es pobre. Muchos creen que es pobre porque es vago. El colombiano no es vago. El colombiano trabaja mucho pero trabaja mal. El amigo dice que es por las corporaciones internacionales que se llevan, que producen Coca-Cola en el río. El colonialismo moderno ahora son los yanquis. Pues eso, por ejemplo, creer en Dios y practicar ir a la iglesia te ayuda mucho a evitar la tentación de crear chivos expiatorios. Porque, claro, la izquierda como su proyecto va contra la realidad se va a chocar, va a fracasar y como va a fracasar va a tener que dar una explicación de por qué fracasó. Y para que perdure ese proyecto que va contra la realidad pero no contra su bolsillo pues tendrá que buscar una excusa. Esa excusa es el chivo expiatorio. El chivo expiatorio es la razón que el socialista da para explicar por qué no ocurrió aquello que tendría que haber ocurrido pero que nunca podrá ocurrir porque es enemiga de la realidad. Lo que en la ciencia social le llamamos contrafactual. Nunca te podré decir lo que hubiera ocurrido en el caso de que ocurriese lo que nunca ocurrió. Por eso te dirá tu amigo de Naciones Unidas si no estuviera Naciones Unidas estaríamos peor. Eso es un contrafactual. Pues eso hay que denunciarlo. Esa es pereza intelectual. Le haré ver este vídeo y se lo metes por la garganta. Le diré que me mande un WhatsApp con su opinión y te la reenviaré. Por favor, por favor. Bueno, hemos tratado muchísimos temas. Se me ocurren otros que no vamos a poder abarcar hoy. Además se nos está haciendo un poco de noche. Tienes que coger un vuelo esta noche. Tienes que ver a familiares. Yo he disfrutado mucho con esta charla. Hemos más o menos tratado todos los temas así que tenéis un poco encima y luego hemos improvisado mucho. Tengo que decirte que yo estoy limitadamente, no, grandemente seducido por los efectos del alcohol. Digo seducido que no ha afectado porque me he bebido de un lambrusco contigo. He empezado a hablar de una manera un tanto desarticulada. Yo pido perdón a la audiencia, espero que no se haya vuelto muy loca, pero siempre le podrá dar al pause. Al pause, reubinar, ¿qué acaba de decir? Yo creo que no. Que la gente que le gusta Café Europeo ya sabe que no es una entrevista al uso, que a veces nos vamos por aquí, nos perdemos un poco, pero tiene parte del encanto. Bueno. He disfrutado mucho. Yo también. reto a la siguiente vez que coincidamos en el mismo lugar a hacer una segunda con varios temas que han ido saliendo y los que se nos ocurran. Seguro que sí. Muchísimas gracias, gracias al Instituto Juan de Mariana y a ti Pablo por la paciencia y luego por lo bien que has conducido este maravilloso encuentro. Gracias a ti y nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Gracias.